¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Gana triple! Lo hace con Macarena Roset. Está con Stephanie Tomas. Caminó Stephanie Tomas. Buena defensa. Ahora la rotación de... Aquí está Gualesca Pérez. Gualesca penetró. Consiguió los dos puntos. Apoyándose en el... Ivanei. El pase con Gualesca Pérez. Por Cristal. Combinación de lujo. Otra oportunidad para Venezuela. Ivanei se animó de estrés. ¡Chacata triple! Gualesca atacar. Media distancia. Dos puntos para Daniela Guales. Dos puntos para. Y en los momentos importantes, hermano. Allí estuvo cuando el aro está cerrado para Venezuela. Ivanei falló con el segundo. Señores, ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Haciendo historia por primera vez. Venezuela derrota al equipo argentino. Y usted lo disfruta. Por Meridiano. Teleragua. TBR para todo el país. Se juega el miércoles a segunda hora. Como primeros del grupo B. Hecho. Tremol.